Hola, les cuento que yo soy Alicia, la abuela de Santino y de Juan, y hoy les voy a leer un cuento, ya que este mes es el mes de la infancia. No solo para mis nietitos, sino para todos los niños que puedan escucharlo. El cuento se llama Los monstruos de Chino Marte, y empieza así. Estoy seguro de que allá hay una civilización de gusanos, súper inteligentes y poderosos, dijo el gusano Mariano Luciano, señalando la montañita de piedra que se veía en el centro del parque, en el lago Centenario. Para el grupo de bichos que durante las tardes se reunía en la orilla, aquella montañita, como una pequeña isla, era un verdadero enigma. Siempre hablaban sobre cómo sería ese lugar y qué seres lo habitarían. No, lo que vemos es el lomo de un monstruo de piedra que poco a poco está saliendo del agua, opinó un viejo y malhumorado cascarudo que ya no podía volar. Para mí, en esa isla vive un cucaracho príncipe, dijo con expresión soñadora una cucaracha. Se hizo un largo silencio, porque a nadie se le ocurría ninguna otra idea. Hasta que al fin, se escuchó la voz larga y finita de una lombriz. Para mí, eso es China o Marte. Claro, es cierto, exclamó la hormiga Aerosu y repitió. ¿Es China o Marte? Tenemos que conocer China o Marte, se entusiasmó el gusano Mariano Luciano. Sí, sí, vamos a China o Marte, gritaron todos y de inmediato comenzaron a discutir proyectos de construcción de naves. El problema era que si se trataba de China, tenían que construir un barco. Y si se trataba de Marte, una nave espacial. Es muy difícil construir una nave espacial, dijo una araña. Entonces, es China y listo, dijo la hormiga Luisina. ¡No, sí! Una semana después, estaba lista la embarcación. La tripulación la componían las dos hormigas, la cucaracha, el gusano, la lombriz, la araña, un bicho bolita, el cascarudo y un grillo. El día elegido para zarpar, fue un domingo calmo y soleado. La nave salió lentamente en dirección al montículo de piedra. A las cinco horas de navegación, los tripulantes estaban aburridísimos. Pero, el que no estaba aburrido, era Mariano Luciano, que escribía y escribía en su diario de viaje, sin apartar los ojos del papel. ¡Eh! ¡Miren lo que escribió el gusano! Gritó de pronto la hormiga Aerosu. ¡Que lo lea, que lo lea! Gritaron todos. Como el gusano se negaba, Aerosu le quitó el cuaderno y leyó en voz alta. A poco de navegar, nos sorprendió una terrible tempestad. El cielo se iluminó de pronto con un rayo que hizo temblar el mundo y se desató una tormenta. ¡Gigantescas olas pasaban sobre la cubierta del barco y un viento huracanado nos sacudía! La tripulación apenas y podía soportar las ráfagas de viento y las embestidas del agua. Aferrados al mástil, aullábamos de miedo y el barco comenzaba a hundirse. Pensamos que ese era nuestro fin. Abrazados nos despedimos de este mundo diciendo que había sido bueno habernos conocido. Pero justo en ese momento, el huracán cesó. Se disiparon las nubes y un rayo de sol devolvió la calma a nuestra embarcación. ¡Increíble! ¡Qué terrible tormenta! Comentó Erosun y bien terminó de leer. ¡Pero nos salvamos! Dijo la cucaracha. ¡Gracias a Dios! Suspiró al borde de las lágrimas el cascarudo. Le devolvieron el cuaderno al gusano y se quedaron mirándolo, en espera de que escribiera otra hoja. El gusano empezó muy entusiasmado y apenas la terminó, se la arrancaron de las manos y la leyeron. Hacia el anochecer, cuando Chino Marte estaba a la vista, fuimos sorprendidos por una terrible sacudida del barco. Al incorporarnos y mirar, comprobamos aterrorizados que un gigantesco bagre asesino se aprestaba a tragarse la embarcación de un solo bocado. El monstruo avanzaba hacia nosotros a una velocidad extraordinaria y con la boca abierta. Fue entonces cuando el abuelo cascarudo se le ocurrió algo. ¡El mástil gritó! Entre todos arrancamos el mástil y lo tiramos a la boca del maligno y gigantesco pez. El palo quedó trabado entre su labio superior y el inferior. Y el bagre, viéndose en problemas, dio la vuelta y se alejó a toda prisa. ¡Bien! ¡Lo vencimos! Gritó la cucaracha. ¡Ganamos! ¡Gracias a la idea del cascarudo! Dijo el grillo. Y todos lo aplaudieron, que se puso muy ancho, sin poder disimular su orgullo. Al anochecer, llegaron al montículo de piedra. Con dificultad, bajaron del barco botella y recorrieron un poco el lugar. Pero no encontraron nada interesante y se fueron a dormir. A la mañana, el gusano les leyó lo que había escrito durante la noche. Llegados a la isla de Chinomarte, decidimos pasar la noche en una cueva. Ese refugio nos mantendría a salvo del ataque de los extraños y feroces seres que vivían allí. Estábamos a punto de dormirnos cuando oímos una extraña voz. Muy asustados, recorrimos el fondo de la cueva hasta que escuchamos más claramente. Alguien pedía ayuda. En un rincón, encontramos a un pobre cucaracho débil y herido atado a un trébol. ¿Qué dijo? Soy el cucaracho rey de Chinomarte. Un monstruo de tres cabezas se apoderó de mi reino y me mantiene recluido en este lugar. Increíble, dijo la hormiga. Pobre cucaracho, dijo el cascarudo. Tenemos que salvarnos, exclamó la cucaracha. Todo el grupo se quedó tomando sol sobre una piedra. Nadie quería moverse de allí porque esperaban que el gusano leyera la continuación de la historia. Pero el gusano se preparó un rico desayuno. Después tomó sol, más tarde almorzó, luego durmió la siesta y recién a la tardecita se puso a escribir. Los demás estaban muy ansiosos y al fin le sacaron la hoja y pudieron leerla. A la mañana siguiente, después de liberar al rey y alimentarlo, nos reunimos a pensar un plan para derrotar a ese monstruo de tres cabezas. En eso estábamos cuando un viento nos arrojó al fondo de la cueva. Pero no era viento. Era la respiración del monstruo que había olfateado nuestra presencia y venía a devorarnos. Con una rapidez asombrosa, la araña fabricó una gran tela y cubrió los seis ojos del monstruo. El grillo se le metió en una de las orejas y comenzó a cantar hasta volverlo loco. El bicho bolita se tiró desde el techo de la cueva y le pegó en un ojo. El cascarudo recuperó de pronto la capacidad de volar y una y otra vez fue y vino pegando contra las tres cabezas. Entonces, el monstruo huyó espantado. El cucaracho recuperó su trono y se enamoró de nuestra amiga cucaracha. ¡Ajá! La fiesta de bodas fue maravillosa. Asistieron todos los bichos de todo Chino Marte. Yo sabía, yo sabía que el cucaracho se iba a enamorar de mí, dijo la cucaracha. ¡Lo vencimos! Gritó el grillo. ¡Qué valientes somos! ¡Volví a volar! Dijo el cascarudo. En la montañita de piedras no había nada de nada. A la mañana siguiente, emprendieron el regreso que fue tan tranquilo como la ida. Y cuando estaban llegando a la orilla, vieron que una multitud de bichos los esperaba. Bajaron a tierra entre gritos y aplausos. Y en medio de la algarabía, contaron las increíbles peripecias sufridas durante la ida, el ataque del bagre asesino, el encuentro con el rey y cucaracho, y la fantástica victoria sobre el monstruo de tres cabezas. ¡Tenemos que conocer ese lugar! Dijo una babosa. ¡Sí, vamos! Gritó un piojo, una garrapata, una langosta y hasta un cien pies. ¡Ahora mismo vayamos al barco! Desde entonces, no pasó una semana sin que se organizara una nueva expedición. Incluso hubo visitas aéreas, organizadas por el moscardón Lunumba. Una muchedumbre de insectos solía esperar el regreso de cada expedición, porque cada una agregaba más detalles y más historias. Además del rey cucaracho y el monstruo de tres cabezas, se agregaban dinosaurios, marcianos, seres invisibles, superhéroes, princesas, magos, caballos alados, encantamientos, magias, dragones, de todo. Y con lo colorín colorado, este cuento ha terminado. Y espero que todos ustedes lo hayan disfrutado. Les deseo un feliz día de la infancia. Gracias. Gracias.